de la semana más de la semana de México, bienvenidos a una semana más de las predicciones con Moni Vidente, yo soy Brenda Zamudio, me encanta darles la bienvenida en esta semanita santa, Moni, ¿Cómo estás? Sí, feliz, llena de verde. Verde es vida. Y estamos en plena semana santa, disfrutando, disfrutando los días de descanso, la gente que salió de viaje, pues Dios los bendiga donde ande. Así es. Que lo disfruten mucho y que sean completamente felices. Mientras nosotras disfrutando de la ciudad sin tráfico. Sí. Sin nada de gente, está bien rica así la ciudad. No, y la gente que es completamente cristiana o católica que van a los días santos, jueves, viernes, sábado y domingo. No salen. No salen, son de son días de guardar, son días de estar completamente acompañando a María, la la madre de Dios, y que la gente lo disfruta mucho. Yo también, yo no salgo, yo disfruto mucho la ciudad, y disfruto mucho los momentos de estar en mi casa. Así es, Moni, pues, vamos a disfrutar esta semana santa a gustito en casa, o donde estén ustedes, pero siempre gozando de su compañía, y de las buenas predicciones, Moni. Así que, pues, iniciamos con esta, con la primera predicción de este día, porque empezamos un nuevo mes, ya estamos en abril, Moni, queremos saber. Ya estamos en abril. ¿Cuáles son los signos que van a traer toda la suerte en este cuarto mes del año? Sí, acabamos de empezar el mes de abril esta semana, que definitivamente ha sido un mes cabalístico, el mes de abril, que es el número cuatro, que es el número este infinito totalmente en todas las formas. Pero, ¿qué signos van a estar dominando? Claro, el signo de Aries, que todavía es el signo que está dominando completamente el mes de abril, con sus números mágicos cero siete veintiuno, su color naranja y rojo, y que Aries va a traer la suerte de poder recomponer completamente lo de descompuesto, o sea, tratar de reiniciar, tener un negocio, poner este, cambiar de trabajo, estar más solvente económicamente y cuidar la salud. Sobre todo eso, Aries necesita cuidar la salud, el temperamento o la energía excesiva que trae últimamente en cuestiones de sentirse con mucho ánimo, y sobre todo no ser tan controlador. El Aries es controlador, celoso y posesivo. Tiene que controlar todos esos efectos negativos para poder vivir no tanto en pareja, sino vivir en paz. Tranquilo. Sí, otro de los signos que va a traer suerte es Tauro, porque Tauro junto con Aries son del signo, son del mes de abril y que traen suerte. El signo de Tauro es completamente fiel. Es uno de los signos posesivos, persistentes, les gusta mucho salir adelante en cuestiones de negocios propios, porque no les gusta que los manden. Son signos que les gusta ser autónomos completamente de todo, independientes, pero eso sí, cuando se enamoran, encuentran la persona ideal, ahí se quiera, creen mucho en el matrimonio y en el amor firme, o sea, que duran mucho tiempo y son muy buenos padres y muy buenos hijos. Y Tauro también va a traer esa suerte en cuestiones de empezar un negocio propio o proyectos nuevos en cuestiones laborales. Y también otro de los signos que va a estar reinando completamente va a ser el signo de Leo, que trae ese signo presumido fuerte ahora en la era de Aries y de Tauro en el mes de abril. Leo nos dice que va a traer más abundancia, más estabilidad. Yo le recomiendo que cambie su cuenta bancaria, que empiece a ahorrar un poco más y que sea un poco más controlado en cuestiones de gastos. El signo de Leo va a traer mucha suerte en cuestiones de amores prohibidos. Uy. O sea, casadas o casados, pues que ellos, ellos agarran parejo. Oye, fíjate que ahorita que decías que los Leo son presumidos, fíjate que más que presumidos imponen. Sí. Cuando tú ves a alguien en la calle que ves así con un corte. Es que mucha seguridad. Luego luego dices, es Leo. Sí, es que Leo es seguro totalmente de sí, son guapos, guapas y les gusta hacer presencia, les gusta que les reconozcan completamente cualquier labor que hagan y también va a traer esa suerte indiscutible en cuestiones de crecer más económicamente. Otro de los signos que va a traer mucha suerte es el signo de Acuario. Acuario, junto con todos los demás signos, trae esa racha de abundancia, de negocios, son los grandes vendedores, son carismáticos, son personas muy útiles en la sociedad. Aparte, Acuario, en el mes de abril se vuelve a enamorar, se junta con su pareja, va a estar hablando de ser padres, o sea, embarazo en puerta y también con un golpe de suerte con su número mágico once y el número quince, su color el amarillo, les gusta mucho la felicidad. Y esos cuatro signos la van a romper en el mes de abril. Es el signo de Aries, Tauro, el signo de Leo y el signo de Acuario, que la van a traer todavía más abundancia y estabilidad. Y aparte que van a disfrutar mucho este mes en cuestiones de vacaciones, convivir con los seres queridos y sobre todo aliviarse de cualquier enfermedad que pudieran haber tenido. Eso es muy importante, fíjate que yo siempre he creído que cuando uno tiene salud, lo tiene y lo puede lograr todo. Sí, a veces uno no se da cuenta, no se da cuenta de que realmente uno tiene ojos, mira, este, piernas, brazos, que tienes movimiento, porque lo vives día a día, o sea, ya estás acostumbrado a vivir sano y es muy importante cuidar la salud. Ah, pero te falla algo y ya te das cuenta que tienes manos, que tienes piernas, que tienes estómago. Sí, 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 hay que hay que cuidarnos mucho, Moni, porque la verdad es que estamos viviendo también una 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 época como bastante difícil, de todos nos estamos enfermando. Sí, porque el ser humano está llenándose de estrés, se está llenando de ansiedad en todos los sentidos y eso lo le causan muchos problemas, pero tienen que acordarse que uno puede controlar los sentimientos, la mente, y somos lo que pensamos, hay que pensar puras cosas positivas. Así es, Moni, bueno, esto no quiere decir que a los demás signos zodiacales no les vaya a ir bien, solo que estos tienen un pequeño golpe de suerte más. Claro. Por así decirlo. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque fíjate que quien regresó a México, quien regresa a México a pelear, es nada más y nada menos que nuestro Canelo Álvarez, regresa a Guadalajara, señores. Ahí en su natal, Guadalajara estará enfrentándose. Después de once años. Muchísimos años. ¿Por qué está regresando a México? ¿Por qué Guadalajara? Que la va a ganar. ¿Hay otra? Sí, definitivamente el Canelo la va a ganar, trae, es que el Canelo quiere ser presidente o gobernador de Jalisco. Ya se está metiendo junto con su hermano, que el hermano ya está en la política, parece, que ellos recordemos que son siete hermanos, son siete, ocho, son muchos. Muchos. Es que antes no había televisión, Moni. Sí. Y quiere empezar a regresar. Él se fue después de que secuestraron a su hermano, si te acuerdas, hace muchos años, este, una mafia secuestra al hermano y él empezó, él dio el dinero para que lo sacaran y lamentablemente se fue huyendo del país a San Diego. Y que. Seguridad. Sí, y que está ahorita en un momento el Canelo de empezar a, porque ya sabe que se va a retirar, ya sabe que va a dejar completamente todo lo que estaba haciendo y está haciendo negocios, está poniendo este, como tipo tienditas. De. Sí, de como tipo conveniencia. Sí. De conveniencia. Y gasolineras, se está poniendo restaurantes junto con la familia, quiere hacer más dinero, pero se quiere meter a la política. Sí. Definitivamente la viene ganando Canelo por knockout, yo creo que en el octavo o noveno round, trae mucha fuerza, y yo y él, yo creo que es las últimas peleas. Ok. Del Canelo en este tiempo y en su vida, se va a dedicar a ser promotor también. Ok. A sacar gente que quiere luchar. Deporte. Este, deporte, que quiere hacer boxear, o cualquier deporte que a él le gusta, los va a estar patrocinando. Qué bueno. Qué bueno, la verdad es que sí he visto varios videos, sobre todo en redes sociales, en donde, pues, niños que tienen el sueño de boxear y no tienen la posibilidad económica de de tener un equipo profesional, pues, que guantes, que todo lo que se necesita para boxear, y Canelo se lo envía. Qué bueno. La verdad es que Canelo no nada más es ese gesto, en Día de Reyes siempre apoya a los niños, o sea, creo que Canelo, además de demostrarnos que es un buenazo en lo que hace, en el box, es un buenazo de corazón. Sí, pues, que la sufrió, me dice, el Canelo, junto con la familia, sufrieron varias condiciones de pobreza, dice que él no tenía guantes, ni tenis para entrenar, y que varias personas le ayudaron, y sobresalió, tuvo, aparte de que es buen boxeador, tuvo buena suerte, tuvo un ángel arriba de él, que le ayudó a desenvolverse y a ganar los millones y millones de dólares que tiene ahora. Ahora que nos comparta. Que nos comparta, yo creo que lo comparta con mucha gente. Sí. Y el Canelo la va a ganar, parece que viene peleando ahora el seis de mayo, ahí en Guadalajara, Jalisco, que ya no hay boletos. No, se acabaron. Se acabaron todos los boletos, y que toda la gente está muy ansiosa de verlo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, la verdad. Qué bueno que regresa a su país y a su tierra. Totalmente, porque fácil hubiera podido pelear aquí en México, y no. Peleó en Guadalajara. ¿Por qué quiere ser gobernador de Jalisco, o el hermano también, o él quiere ser presidente? Por ahí va. Pues mira, si se pudo en Morelos que un futbolista fuera político. Y yo creo que el Canelo tiene mejores sentimientos, o es una persona más humano. Más querida. Más querido, más humano, y ha tratado de ayudar a toda la gente que se está desenvolviendo, y bienvenido al Canelo otra vez a su tierra. Claro, pues bienvenido a México, y todo el éxito del mundo, que suerte no, porque la suerte no la necesita, la siempre la traes contigo, y muchísimo éxito, y que vamos a a cantar Viva México, ese ese día, Moni. Pues vámonos a la siguiente predicción, porque se dice que en estos días, hoy es Viernes Santo, y en estos días santos, Moni, dicen que podría haber una revelación muy especial. Sí. ¿Eso es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar en estos días de guardar? ¿Son días de reflexión? De saber por qué Jesús muere por nosotros. Exacto. Son días muy cabalísticos, algunos los llaman. ¿Qué va a pasar esos días, Moni? Déjame platicarles algo, ¿por qué Jesús muere por nosotros en la cruz? Para salvar la humanidad, para conectar, cuando uno, el ser humano antes, en la antigüedad, ser humano al momento de morir, pues la muerte era el fin de todo, era el fin de pasar a a ya estar ya completamente inerte, y al momento que Jesús vence la muerte, amigos, vence completamente esa esa posición, porque baja los des baja los infiernos nueve horas, y resucita vivo en cuerpo, alma, y espíritu, por eso lo podían tocar, sentir y hablar, y resucita el sábado de gloria, pero hace que el ser humano se conecte con el mundo espiritual, que piense que la muerte no es el fin, sino es la puerta a la vida eterna, y por eso Jesús muere por el ser humano, totalmente, por la humanidad, y que tú al momento de decir, Dios, perdóname por todos mis pecados, te perdona, o sea, por más criminal que haya sido, que es una condición espiritual y divina, la que tiene eso, de que el ser humano puede pedir perdón y será perdonado, después juzgado. Claro. Vendrá la segunda venida de Jesús, y juzgará a vivos y a muertos en todos los sentidos, y que realmente Jesús, al momento de que muere el viernes santo, que se oscurece en la hora non, que es las tres de la tarde, que fue la novena hora, pero para nosotros las tres de la tarde, y la hora del silencio. La hora non, totalmente, Jesús desciende completamente a los infiernos, y se ve la carta del diablo, se ve que el demonio hace presa, después del día viernes santo, a diferentes líderes mundiales, que es Satanás, Luzbel, Belzebú, como lo quieras llamar, este, quiere hacer completamente presa a gente muy poderosa en el mundo para empezar una guerra mundial, para empezar completamente el crimen, empezar el odio entre las mismas personas, y empezar el egoísmo, la rabia, el coraje, a veces hay gente que no se da cuenta y dices tú, este niño trae el demonio adentro, ¿por qué se enoja tanto? ¿O por qué explota? Explota tanto, y lamentablemente van a ser días demoníacos, va a haber revelaciones del demonio, o revelaciones de oscuras por medio de todo Lucifer o Satanás, así que se le recomienda mucho ahora con el sirio pascual, con el agua bendita de estos días santos, rezar, rezar el padre nuestro, la magnífica, rezar completamente, estar en compañía de Dios para poder tener esa paz, y descender al demonio, o sea, doblegar completamente a Lucifer y a los demonios, y saber que hay una vida eterna, no tenerle miedo, yo sé que la muerte es tan fuerte eso, es una posición de decir, bueno, ya me voy a morir, o ya sé que estoy en eso, pero saber que hay una vida eterna, el ligar, o sea, ligar completamente la vida terrenal con la vida espiritual, y saber que la muerte nada más es una puerta a la vida eterna. Así es, así es. Yo sé que es difícil, pero. Es difícil, pero hay que echarle todas las ganas para no caer en tentaciones. No, y aparte cuando muere un ser querido, tu papá, tu mamá, o alguien que realmente quieres mucho, que difícil, ¿verdad? Pero no hay que ser egoístas, al momento de que tú sabes que hay una vida eterna, no ser egoísta y saber que ellos están en paz. Híjole, es muy difícil hablar de esos temas cuando cuando amas tanto a alguien, dejarlo ir es muy difícil. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción y vamos a cambiar totalmente de tema, porque muchos nos han escrito queriendo saber de la selección mexicana, si es que ahora sí va a brillar en el próximo mundial, cómo le va a ir en los partidos previos. Qué triste. No le viene vestida de verde. Sí, el verde. De México. Sí, no, de vida. El verde es vida. El verde es vida. Qué triste que le salga la carta del loco a la selección mexicana. O sea, no es posible que el Checo Pérez, que el béisbol, yo creo que hay muchos participantes como el Canelo, como mucha gente que lleva a México a un nivel alto en todos los sentidos y la selección han tenido muchos errores y los van a seguir teniendo. El primero, poner a un director extranjero, argentino, otra vez a lo mismo. Es que no aprendemos. No aprendemos. Yo creo que hay muchos intereses de como quiera vamos a estar en el mundial. Ya perdemos o no perdamos los equipos o todos los juegos. Ahí estamos. Van a estar en el mundial. Claro. Y pero pues el chiste es llevar a la selección a un momento mejor que ahorita están jugando no sé qué torneo que viene siendo un torneo de mediocre. Que ahí no hay gente tan poderosa como un Brasil, un Argentina, un Francia. Sí, no se están enfrentando a los meros buenos. A los meros. Y que aquí el entrenador, yo visualizo que van a cambiar el entrenador. Este año no. A lo mejor el otro año lo vuelven a cambiar. Tienen que ya sacar a muchos jugadores como Memo Choa, como este, muchos que Raúl Jiménez, que ya no están en su mejor momento. Fueron muy buenos. Fueron. Muy buenos. Bueno, pues ya tienen 40 años. Ya, aparte la edad y por ejemplo Raúl Jiménez desde que tuvo el accidente, pues obviamente su rendimiento bajó muchísimo. Claro. No sabe ni cómo hablar, ni nada. Sí. Pero aquí hay que tener acciones, aquí ya no hay que meter tanto las marcas o o televisoras o situaciones de conveniencia económica para que puedan meter a jugadores que realmente valgan la pena. Yo me hubiera quedado con Almada, que era un entrenador mexicano que hacía muy bien su trabajo con los equipos y que este meter a Cebedo como portero. Hay muchos talentos, ¿eh? Así es, sí, muchísimo, muchísimo talento en el, no solo en el fútbol, en todo el deporte de nuestro país hay mucho mexicano, mucho mexicano, mucho este talento y yo no sé por qué el afán de seguir poniendo en manos de alguien extranjero, pues al equipo, al deporte que más seguidores tiene. No, es como ya perder. O sea, definitivamente hay muchos entrenadores mexicanos que vale la pena que se pueden hacer de todos uno, ¿verdad? Claro, y yo no digo que tal vez el entrenador, el director técnico que diga este argentino, este nuevo, sea malo. Ajá. No, pero qué necesidad tenemos de tener un director técnico de otra nacionalidad cuando tenemos a tantos mexicanos muy buenos y con mucha trayectoria. Por eso yo le recomiendo, pues, hacer una estructura buena, este, buscar gente realmente que valga la pena, mexicanos, y que puedan llevar al equipo a un mejor nivel, pero si no, no vamos a competir en nada. O sea, enfrentar a un Estados Unidos o enfrentar a un Francia o algo, pues nos van a ser siete a cero, ¿verdad? Y aquí, como se demostró ahora en los últimos juegos, que no está mal el equipo, pero no está tan bien, o sea. No está bien dirigido, simplemente. No, y aparte se enfrenta a equipos muy bajos, o sea, ¿dónde quedó la selección mexicana de grandes jugadores, que le metían pasión completamente a la camiseta y que realmente querían ser alguien? Muy baja, de otra, o sea, otros equipos bajos, y aún así nos va mal. Sí. Pues, ni hablar, pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque queremos saber, hace ratito ya nos dijiste los signos zodiacales que la van a romper en este mes de abril, pero queremos saber, ¿cuáles son las cartas que van a estar dominando este cuarto mes? ¿Qué va a estar sucediendo? Y, pues, a ver cómo nos vamos. Sí, este mes va a estar dominando completamente la carta del emperador y la carta del sol. El peor calor que se puedan imaginar, amigos, viene en este tiempo. La peor sequía, cuiden el agua, no estoy jugando. Vienen situaciones muy complicadas con la escasez de agua, con situaciones que no vamos a poder controlar. Esto va a llegar muy lejos, amigos. Deben de entender que casi no está lloviendo en la Ciudad de México, en la República, la temperatura del sol ahora en la en primavera, que se me hace muy raro, va a llegar hasta cuarenta y dos grados. Cuarenta y cinco. O sea, debemos de tener conciencia, va a ser un mes completamente caluroso, falta de agua, de la carta del emperador, o sea, van a seguir las manifestaciones, la renuncia de gente poderosa, como el presidente de Francia, como el presidente de Israel, que ahí te das cuenta que muchas manifestaciones en el mundo entero, porque meten preso a Donald Trump. Ahora en el mes de abril va a estar pisando la cárcel Donald Trump y quieran o no, Trump, Donald Trump, este, quieran o no, tiene muchos seguidores o mucha gente que lo quiere. Sí, sí. Que se va a lanzar a las calles en Estados Unidos para poderlo sacar. Ah, es, va a ser un mes completamente violentado en eso de los emperadores o los líderes mundiales y que va a haber varios movimientos en cuestiones de conciencia mental. Híjole, monstruo. Y sobre todo cuidar el agua. El agua es bien importante, de verdad. Tiene una situación crítica, amigos. Te estoy diciendo crítica desde que dos días sin agua o tres días sin agua. Hace un año aproximadamente platicábamos la situación de Monterrey, ¿no? Que vivió esto, que no tuvieron agua y que qué preocupante, que hay que cuidarla. Pues parece que no entendimos. No. Parece que no entendimos. No, sí, la pandemia. Ahora, ¿qué está pasando, no? Pues ahora hay que, pues, a ver cómo le hacemos para seguir cuidándola. Y ahora en abril se aparecen las naves espaciales. Ahora sí viene. Ahora sí la nave nodriza será la madriza que nos van a dar, pero, pero sí. Seguramente así se enamoriza. Es que definitivamente los extraterrestres son personas más avanzadas en todos los sentidos. Y que no buscan violentarnos, sino ya nos hubieran conquistado. Esto es definitivo. Pero sí se van a ver más claros porque yo la visión que tengo es de que estamos destruyendo el planeta. Estamos acabando con todo. Tenemos que tener ayuda de alguien más a que nos ponga un hasta aquí. Y que se van a ver las naves espaciales más claras, más presentes y que van a empezar a ayudar al ser humano a que pueda llover, a que, es que no es de que pueda llover, hay que tener conciencia con el agua. Claro, no hay que estarla desperdiciando así como así. No, y hay gente que todavía lava una manguerazo. Oh, sí, eh. Oh, sí. Y ahí dejan por horas y horas las mangueras abiertas, descarregando el pasto y tres, cuatro, cinco horas ahí regándose. Hay que empezar a reciclar el agua. Sí, 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 sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, Moni, vámonos a la siguiente predicción porque, híjole, este está bueno el chismecito. Hace unas semanas vimos así el romántico momento en el que se comprometían o anunciaban su compromiso dos de los exponentes más importantes de la música urbana en este momento. Raúl Alejandro y Rosalía. La Rosalía. Qué guapa. Que la verdad, guapísimo. Qué bonita pareja. Sí. La verdad es que una pareja. No me gusta tanto porque ella es muy alta y él es muy bajito. Oh, se lo agarra de bastón. Sí, se lo agarra de bastón. Se lo agarra de bastón y se lo agarra. Pero la verdad es que sí se ven. Se quieren mucho. Se ven muy enamorados, pero dicen por ahí que podría haber una tercera en discordia. Sí. ¿Será que alguien va a llegar a meter su cucharón? ¿Por qué la gente es tan envidiosa? No, y le dieron anillote. Oye. Piedrota. Oye, o sea, le caía, la mano se le caía. Sí. Qué bonito, qué bonito que el amor prevalezca y que hay gente que cree en el matrimonio, todavía hay personas que no, pero hay gente que cree en el matrimonio y que el amor prevalezca en todos los sentidos. Y esta carta, la carta de los amantes, nos dice que hay un tercero en discordia por parte de ella, que hay alguien que la está invitando a salir, que la está coqueteando, que le está ganando el terreno a Raúl, a Alejandro. Es que ella es muy guapa. Es hermosa, talentosa, nombre, todo, cualquier hombre quisiera estar con Rosalía, pero te voy a decir algo, y es un secreto. Que es un futbolista, que es un deportista allá en España. Es guapísimo. Guapo. Y lleno de dinero. Alinerado, claro. Pero yo creo que uno de los errores más grandes de los hombres, o no me vas a dejar mentir, es que cuando ya tienen a la mujer. Se confían. Se confían. Y llega, dice por ahí, llega el diablo y le sopla. Sí, aquí a lo mejor Rosalía le va a estar pensando en casarse. Sí la veo muy ilusionada con él, ya tienen dos años. Dos años. Ya dos años tienen de estar juntos, pero Rosalía, se nota que hay alguien más atrás, que le está moviendo el tapete, que le está haciendo pensar. Hay mujeres que de la iglesia se regresan. Sí. Sí. Yo tengo una amiga que de la iglesia se regresó y corriendo se fue con el otro. Mejor no. Qué cosa, ¿verdad? Pues. Como la Teresa. Como la Teresa. Como la Teresa. Y esto ya pareció novela. Antes de antes de irse a casar con el con el maestro se dio su encuentro apasionado con Mariano. Y que. Casi no veo novelas, ¿eh? Casi. Pero aquí sería, pues es que el amor vence todo, el poder del amor vence todo. Y que realmente. ¿Verdad que sí? Que buscar a la persona indicada en tu vida para que tú te sientas acompañada o acompañado. Y que Rosalía, pues, definir bien lo que quiere en su vida. Justo a lo mejor llega a esa duda, por así llamarlo, pero te das cuenta realmente quién es tu amor. Claro. Ahí uno dice, no, este es el bueno. O esta es la buena. Y te da la vibra, te da la vibra de acá. Ay, de aquí, de aquí soy. De aquí soy. Agárrame, mijo, no me dejes ir, porque si no, otro más inteligente que tú me lleva. Pero bueno, hablando de inteligentes o no de tan inteligentes, Moni, vámonos a la siguiente predicción, porque dicen por ahí que después de todo esto que sucedió del dime directo de que si le robaron o no, a doña Silvia Pinal, su propio hijo, la la herencia, o bueno, todo lo que tenía ahí, dicen por ahí que la diva del cine de oro mexicano podría haber sacado del testamento a Luis Enrique Guzmán. O sea, hace su hijo. Aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué problema con las la familia Pinal? Uf. Ya nadie quiere dar declaraciones ni Silvia Pazquel. Ahí el momento que muera Silvia Pinal, se acabó todo. Se acabó la familia, se van a desunir todos. Realmente Silvia Pinal quiere más a Luis Enrique que a todas las demás, porque es el hijo hombre. Hombre. Nunca ha trabajado, siempre ha dependido completamente de ella o de las hermanas. Una vez fue DJ y después ya no le sirvió, ¿te acuerdas? Pues, fue antes de que esta Alejandra Guzmán sacara el llama, por favor, imagínate. Llama, por favor. Uy, a señales. Pero aquí te das cuenta que hasta las mejores familias pasan y se pelean porque realmente Silvia Pinal guardó mucho dinero, joyas totalmente, cuadros carísimos de Diego Rivera, de Rufino Tamayo, y que aquí estaban diciendo que estaban sacando a la familia. No, yo creo que Luis Enrique se va a quedar casi con todo. Con la casa de las lomas, se viene quedando casi con todo Luis Enrique y el hijo de Luis Enrique. Apolo. Apolo, que también es uno de los consentidos de Silvia Pinal. Ahí la que yo creo que va a salir va a ser Frida Sofía. Frida Sofía ya no va a estar incluida en el testamento, a pesar de que Silvia la quiere mucho. Pobre mujer, la verdad es que sí siento que ha ha sufrido bastante. Sí, pobre. Imagínate. Y que realmente la familia, al momento que Silvia Pinal falte, se acabó la familia. Se acabaron de estarse juntando, se acabaron de estar viendo por ella, que Silvia Pinal es el que los junta, y que realmente ahí vamos a saber quién se quedó con todo, o qué fue lo que quedó, ¿Verdad? Porque a lo mejor quedó muy poco de toda la situación. Híjole. De todo lo que ya se robaron. De todo, ok. Pero bueno. Así es. Así es, Moni, pues vamos a ver qué estará sucediendo en estos próximos meses. Si hay información nueva respecto a este tema de la herencia de Silvia Pinal, o si ya nos enteraremos, pues cuando, pues esperemos que falte mucho tiempo, doña Silvia se nos adelante, o podemos ser hasta luego uno, ¿Verdad? Uno. Nadie tiene la vida comprada, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, que es muy, pero muy delicado, porque cada semana en esta revista tan famosa salen audios nuevos. Sí. Pues vamos a ver. Pero y quien los ventila, ¿Verdad? Quien los filtra, exactamente. Pero bueno. Pero vamos a otra cosa. Vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque, híjole, esto, de ser cierto esto, Moni, no hombre, la industria musical tendría un shock así. Porque dicen que Paulina Rubio podría estar buscando nada más y nada menos que a su archirrival, Thalía, para grabar un dueto, hacer un tour juntas, de seres, no, o sea, no, estoy anonadada de ser cierto. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí, que Thalía y Paulina Rubio se van a juntar para hacer disco, para hacer una canción y para hacer gira. Recordemos que Thalía y Paulina siempre han sido como rivales. Muy. Bueno, eso se decía desde que Thalía le agarró las greñas a Paulina. Paulina Thalía, ¿No? Paulina Thalía y ella también se la regresó en un concierto de Timbiriche hace muchos años. Sí, oye. Y desde allí no se podían ver y que realmente Thalía se reinventó mucho gracias a su marido. Sí. Que su marido era el presidente de Sony y allí ella se empezó a desenvolver. Y yo creo que Thalía es un poco más talentosa que Paulina. Paulina le faltó más colmillo. Híjole, creo que. Quiero que. Más talento mejor. Se dejó ir o se dejó envolver por las polémicas. Sí. Y por las drogas también. Por las drogas. Pero sí creo que se vayan a juntar Thalía y Paulina, que vayan a hacer gira juntas, que va a ser un gozo para toda la gente que son admiradoras de las dos. Claro. Y que realmente después del divorcio de Thalía, que ya se está separando de su marido, que su marido no quería que se juntara a Paulina por todos los problemas que tenía Paulina atrás de ella, ¿Verdad? Claro, pues es que Paulina es sinónimo a polémica. Totalmente. Y de muchos hombres y jovencitos. Pero sí las veo juntas, sí las veo haciendo una canción, sí están en pláticas y que creo que se vayan a juntar totalmente para hacer algo grande. Me gusta. A mí también. Suena muy prometedor y es algo que no nos esperábamos, pero creo que va a ser. Que podrían invitar después a Erika o a gente que estuvieran con ellas. A Diego que estuvieran junto con ellas en su momento. Deberían de juntar en ese momento quién estaba Sasha. Sasha, ahorita que está atravesando por una situación bien difícil. Sí. Y despejarse todo lo que está pasando en su vida estaría bien padre. Sí, y aparte se me hace que ahora sí que se agarren de a de veras. Que ahí vienen. Se agarren de a de veras de las greñas porque siempre queda eso. Imagínate. Sí. Que dieran el Juan Gabrielazo ahí. Un show, sería todo un show verlas, de verdad. Esperemos que sí, me gusta. Y ahí estaremos en primera fila, sin duda alguna, estaríamos de. Pero bueno, Moni, estas serían todas las predicciones de esta semana, de los famosos y de todo lo que ocurre a nivel mundial, pero vamos con las predicciones para todos ustedes que nos escriben a través de el canal oficial de YouTube del Heraldo de México. Vámonos con la primera, esta va para Luz Pérez. Ella nació el doce de febrero de mil novecientos sesenta y dos. Nos escribe desde Costa Rica. Ay, qué bonito. Pura vida. Quiere saber cómo le irá en la salud este año. ¿Cómo se llama la salud? Luz Pérez del doce de febrero de mil novecientos sesenta y dos. Mira, necesitas cuidarte, Luz. Aquí hay una energía negativa muy fuerte en tu casa o cerca de ti que la está enfermando o le está haciendo sentir mal. Esta carta nos está diciendo que próximamente vas a tener como una recaída. Por eso es muy importante prender veladora, rezar el salmo ciento cuarenta, ponerse agua bendita, estarse cuidando, porque hay muchas energías negativas alrededor de nosotros que nos quieren ver destruidos. Ay, no. Y hay gente muy mal, y familiares. Es de donde viene, ¿Verdad? La familia, que eso es lo peor, así que trata de cuidarte y saludos a la gente hermosa de Costa Rica. De Costa Rica, señores. Así que. Pura vida. Pura vida, cuídate de la familia, porque de ahí. Y protégete siempre. Así es. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Esta va para Marielena Martínez. Ella nació el veintinueve de mayo, allá casi es su cumpleaños, de mil novecientos setenta y tres. Si quieres saber, ¿Cómo le va a ir en la parte económica? Moni, Moni. Sí, Moni, Moni. Vamos a ver. Mira, esta carta nos dice que próximamente va a estar también económicamente que va a comprar casa. Oh. O va a comprar un terrenito que le haga sentirse más segura. Pero su su suerte va a cambiar a partir del mes de junio, que ese es cuando empiezas, cuando te va mejor, o tengas más abundancia y que ahorrar. Para los tiempos que no tengamos tanto dinero. Así es, así es, pero bueno. Vámonos a la siguiente. Esta va para Yamila Peña. Ella nació el veintidós de septiembre y quiere saber qué le depara este dos mil veintitrés en cuanto a su bienestar. Vamos a ver qué le tiene. Mira, le sale algo muy importante en cuestiones del apoyo de un amor nuevo. Ay. Amorcito, corazón. Que ya la siento comprometida o casada, pero como quiera, a veces sentirte halagada por alguien más te revive. Te sube el ánimo y el ego. Y el ego y las ganas de sentirse viva. A veces, eso es bonito, sentirse otra vez halagada, coqueta, sentirse que alguien más está detrás de ti. Claro, claro. Hace que tu vida cambie. No de que te vayas a meter con la persona, pero. Pero siempre te levantan el ego. Sí. Un piropito. Claro. El coqueteo total y eso le va a ir bien y se va a sentir mejor. Ay, muy bien, muy bien. Vámonos a la siguiente predicción. Esta va para Leila Cristina. Ella nació el ocho de abril de mil novecientos sesenta y nueve. Nos describe desde Colombia. Quiere saber cómo le va a ir en su puesto de arepas. Uy. Ay, qué rico. Pues ahí, envíanos unas desde Colombia. Sí, saludos a la gente hermosa de Colombia. Esta carta nos dice que próximamente va a poner una sucursal. Oh, en México. Sí, ay, Dios quiera. Qué rica. Y ahí te caeremos. Tan hermosa de Colombia. Y ahí te das cuenta que la mujer cocina rico. Cocina rico, se distribuye también bien, guarda su dinero y quiere hacer todavía más negocio. Se ve que próximamente vaya a estar haciendo una sucursal con la hermana, la mamá o la familia. Pues cuando haces tú las cosas de corazón. Con amor. Con amor, te va bien. Sí. Mira, esta es la prueba para Leila que se va a estar yendo increíble. Vámonos a la siguiente predicción y última de esta semana. Esta va para Rosa Terrazas. Ella nació el nueve de enero de mil novecientos cincuenta y siete. Quiere saber qué le depara en su matrimonio. Su marido nació el once de junio de mil novecientos cincuenta y seis. Adorado. Mira. Ya tendrás casi sus cuarenta y cinco años de casado. Cuasi. Guau. Pues que aguante. Para Rosa, ¿verdad? Rosa. Rosa Terrazas. Rosa no cualquiera aguanta tanto. Es que ya llegas a una edad. No, en esta época no. Sí, ya es cuando dices tú, ¿pa qué me divorcio? ¿A qué? ¿Para qué gasto? Luego lo cambio de cuarto, lo mando para otro lado. Llegan a un acuerdo. Sí. Como roomies. Sí. Pero Rosa sí se ve que algo de problemas con el hombre. Es que la familia política le mete mucho. Y cuando hay tantos años de por medio, tanto transcurrido, pues ya yo creo que llega un momento en que hasta la forma de apretar la pasta te molesta. Es que la convivencia con el ser humano, que no es tu familia, cuesta mucho. Tu pareja, tienes que tener mucho amor. Por eso el poder del amor vence todo. Así con a veces los padres, los hermanos te pelean así. Y el chongo. Y el chongo. Imagínate con otra persona que no trae ni las mismas costumbres, ni está educado de la misma forma que tú. Imagínate. Sí. Por eso traten de tener paciencia. Yo soy en pro del casamiento, en pro del matrimonio, en pro de la pareja. Pero también en pro del divorcio. Porque el divorcio no es una tragedia. La tragedia es quedarse con alguien que realmente no quieres estar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Moni. Pero donde sí quieren estar es escuchando los astros de Moni Vidente todos los viernes en Spotify. Sí, que ha sido un exitazo. Que definitivamente este fin de semana van a ser el poder de la mente. Cómo hacer que la otra persona te quiera aunque no quiera. Agua de calzón le llaman. No, no, no. Pero sí ha sido un éxito los astros de Moni Vidente, los horóscopos los lunes. Le pregunta a la Moni aquí los miércoles. Sí, que definitivamente las presiones todo el fin de semana y con Blanquita Becerril todos los miércoles. Tu suerte con Moni Vidente. A las doce. Doce cuarenta. Doce cuarenta, doce y media. Ahí está Moni Vidente por el canal ocho. Ocho de televisión libre. Sí. Y es un honor. Abierta que diga. Estar con ustedes. Disfruten completamente sus vacaciones, sean felices, convivan más con la familia y con sus seres queridos que lo más importante. Así es, Moni. Pues que tengan estos días de guardar, que se la pasen increíble. Disfruten estos días de descanso a quienes así lo están haciendo y quienes están de vacaciones, pues, échense una limonada bien rica, el bronzón, asociadito, bien delicioso y pues aquí nos estaremos viendo la próxima semana con más predicciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.